AeroVid Pool Inox Plus es un producto específico para la limpieza y abrillantado en piscinas y spa de duchas, escaleras, fuentes, cascadas y un largo etcétera de superficies con acabado en acero inoxidable. AeroVid Pool Inox Plus disuelve y elimina incrustaciones adheridas y resecas de grasas, aceites y restos de cremas de protección solar, devolviendo a la superficie su estado original una vez seco. AeroVid Pool Inox Plus se aplica directamente con su pulverizador sobre las superficies y se frota suavemente con una esponja húmeda para mejor dispersión. AeroVid Pool Inox Plus ahorra dinero y agua. AeroVid Pool Inox Plus ahorra agua y contribuye con el medio ambiente. AeroVid Pool Inox Plus es una marca propiedad de Inversa Naya DSL.